El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, informó que no descartan sentarse a dialogar con el Gobierno Nacional para lograr las condiciones que exige la oposición venezolana y así realizar el referendo revocatorio este año. El Gobierno aspira a obtener, para salirse, para zafarse de la salida constitucional que hemos propuesto, que es el revocatorio y que no pierda su tiempo, porque nosotros no andamos en trance de canjear presos políticos por referéndum revocatorio. Es más, los presos y los detenidos políticos prefieren quedarse presos a que su libertad signifique matar al referéndum revocatorio. La oposición está tratando, está tratando de establecer contacto con algún equipo de emisarios o de enviados por parte del Gobierno para asegurar nuestras condiciones de referéndum revocatorio. Está reuniendo al Gobierno y la oposición, sí, sí, porque queremos asegurar las condiciones para hacer el referéndum revocatorio este año, el número de máquinas, ¿dónde van a estar? El diputado reconoció que existen opiniones encontradas dentro de la mesa de la Unidad Democrática con respecto a un posible diálogo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo leí las declaraciones del diputado Enrique Márquez, me parecieron muy buenas, porque es verdad lo que él dijo allí. Cuando se está tratando de hacer algún avance para construir un diálogo, no se hace ningún tipo de revelación que puedan comprometer la realización del diálogo mismo. Veo como una tendencia a tratar otra vez de dividir la MUD entre partidarios del revocatorio, enemigos del revocatorio, me refiero al revocatorio 2016. Partidarios del revocatorio, enemigos del revocatorio, dialogantes, antidialogantes, etcétera. No van a poder millar nuestra unidad. El presidente del Parlamento también informó que la sesión que tenían planteada realizar en la isla de Margarita el próximo 15 de septiembre no se podrá llevar a cabo debido a prohibiciones que ha hecho el Ejecutivo para el traslado de los diputados. Desde el Palacio Federal Legislativo, Vanessa Santana, Notiminuto. ¡Gracias! ¡Gracias!